¿Cómo estás? Bienvenido a Lo Nuestro a la Hoya. Hoy cocina para los más chiquititos unos pescados riquísimos para que ellos lo puedan comer mezcladito con vegetales y demás. Vamos a empezar a cocinar los vegetales. Tengo acá aceite saborizado con un poquito de romero. Tengo acá ajo entero. Aplastás, lo pones con la piel. ¿Qué vegetales voy a usar para mezclar después con el pescado? Puerros, puedes reemplazarlo por cebolla. Un poquito de ají colorado. Zanahorias y zucchini. Vegetales cortados bien chiquititos. Un poquitito de sal. Muy poquito de pimienta. Mientras se cocinan los vegetales, te voy a contar cómo voy a hacer el pescado. Filet de merluza, en este caso filet de merluza fresco. Lo voy a poner en la procesadora y lo voy a procesar. En este caso, con un huevo. Un poquito de sal y pimienta. Todo esto procesado. Pescado procesado. Lo vas a poner en un bol grande. Le vas a agregar un poquito de pan rallado. Hierbas frescas picadas, las que a vos te gusten. Vegetales. Ya están. Y ahora acá. Esto lo vas a mezclar. Una vez que tenés esto armado, vas a empezar a armar los chupetines. Vas a agarrar una porción con las manos. Y una vez que tenés la forma del palito, del chupetín, que a vos te guste el tamaño, vas a poner el palillo ahí. Perfecto. Y esto lo vas a cocinar como los tengo cocinando yo. Anota los ingredientes que ya volvemos. Acá me encontrás con mi amigo Joaquín, que vino a visitarme. Y él va a ser el catador, el que me va a decir si está buenísimo. Voy a morder un poquitito, un pedacito. A ver si te gusta. Decime la verdad, la verdad, la verdad. Me gustó. Muy bueno. Nos vamos con Joaco hasta la próxima vez. ¿Y dónde pueden encontrar estas recetas tan ricas? www.lanestralahoya.com.ar Muy bien. Nos vamos. Hasta la próxima vez. Acordate que los chicos metan manos a la masa. Chau.